Vamos a preparar pollito en la freidora sin aceite. ¡Sarpimentamos! Le ponemos harinita. ¡Mie pizza! ¡Piletina! ¡Pollo! ¡Da! Ahora sí a la freidora. Ahora sí a la freidora. Ahora sí a la freidora. Pasados los 22 minutos, reviso aún les falta poquito 5 minutos más. Mientras esperamos vamos a preparar una ensaladita. Picamos la verdurita. Aceite negro a tu gusto. Un chorrito de vinagre. Salecita. Ya está el pollito. Por fin puedo ver mi tablet tranquilamente. Ahora unas papitas. Veinte minutos. No. ¿Solo zapatos? Quiero zapatos bonitos.